El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su primer mensaje a través de redes sociales a los mexicanos para arrancar 2019 y confesó que está optimista ante la llegada del nuevo año. Confieso que estoy optimista. Nos irá bien a todos los mexicanos en este año 2019. Felicidades, escribió en su Facebook. Hoy es el primer día del 2019 y deseo a las mexicanas y a los mexicanos lo mejor para este año. Yo tengo motivos para estar optimista. Pienso que nos va a ir bien. Vamos a llevar a cabo la transformación de México. Yo inicio la transformación del país y esto nos va a dar buenos resultados, dijo AMLO. Añadió, todo lo que estamos haciendo va a rendir frutos, que estuvimos sembrando desde hace muchos años, llevamos un mes en el gobierno y pienso que han sentado las bases, falta todavía, pero ya se avanzó. AMLO aseguró que sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos y sin aumentar los existentes, sin gasolinazos y dijo, vamos a financiar el presupuesto, tendremos los recursos suficientes para que haya crecimiento económico, empleo, bienestar, paz y tranquilidad en el país. El mandatario destacó que en un mes de gobierno han bajado los sueldos de los de arriba y aumentado de los de abajo y agregó, ya se está estableciendo como estilo de gobierno de austeridad. Ya no viajo en aviones, ni helicópteros privados, ningún funcionario lo hace, la excepción son los mandos del ejército y de la marina, pero ya no se usa el hangar presidencial, el avión ya está en venta y vamos a ahorrar mucho dinero. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!